Si estabas organizando un chancho solidario para poder pagar la última cuota del anticipo de la renta, te tenemos una buena noticia. El gobierno exoneró a sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad para el periodo 2018. Pero esto no quiere decir que ya puedes gastarte la plata en las fiestas sin ningún remordimiento. Aunque si lo haces, invita. La idea del gobierno es que esta medida permite inyectar liquidez en las empresas en esta recta final del año. Pero para ser beneficiario de esto, debes tener ventas menores a 500 mil dólares al año. Sorry, Alvarito. Este pago del anticipo del impuesto a la renta tenía que pagarse en abril del próximo año. El impuesto a la renta es un tipo de impuesto aplicado a los ingresos generados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Sí, no te salvas ni en la fiesta de año nuevo. Según la proforma presupuestaria del gobierno para el 2018, Lenín Moreno espera recaudar 4.064 millones de dólares más con el impuesto a la renta, lo que significa 5.2% más que el año anterior. Sí, duele, pero toca. Pero este anticipo es pagar impuestos por ganancias que aún no recibes. Es decir, pagar por lo que el gobierno supone que recibirás. Es como comprarte un vestido, ponerte guapísima y esperar que alguien de la nada te escriba por WhatsApp y te invite a salir. Triste, ¿no? O como comprarte un pasaje aéreo para ver si te animas a volar, pero te arrepientes en el aeropuerto justo cuando llegue la policía. Pero tranquilo, Alvarito, si vendes hasta un millón recibirás una rebaja del 60%. Pero si vendes más, ojo Alvarito, tendrás una reducción del 40%. Vendas lo que vendas. Pauta en la aposta, dale like y nos vemos la próxima.